Pero tenemos envío, márquenle como aquí que Muy temprano me pongo a forejar, hierbita medicinal pa' la mente despejar Y hoy hijos la que me gusta más, baila chamba, pilas a andar Al avión me subí y ya no me quise bajar Perdóname, mamá, tal vez no soy el hijo que quería Salí malandro y eso es lo que hay, me gustó la adrenalina y la velocidad Pero pa' champear, en lo que hago no hay otro igual Salí cabrón pa' mover cajitas, desde Chiapas a los gringos les hago llegar Ahí le va compa Junior, y así suena Marco Fernández y su plegado Salí judas, el viejo me cuida Porque no falta que te quiera atrasar, no quieren lo que tengo, les suele verme superar Y es que me vienen los recuerdos, chingando en tierras de Colorado Hubo muchos culeros, pero el muchacho lo logró Saludos al compa Chacorta, al 38 y toda su plebada También a la gente del Gavilar Y a mis papás les agradezco las enseñanzas Hoy llegó mi momento de triunfar Soñaba cosas que ahora me puedo comprar Se puede lograr, busquen sus sueños, solo es de luchar Este muchacho no tenía nada Y ahora tranquilo me paseo por el locotar El Junior se va a retirar Por un agarra y crudero Amén Mít甲 Del Junior se va a retirar Mít Sap